Quiero bailar muchachos, la guanacha sabrosa Quiero bailar muchachos, la guanacha sabrosa Como una linda muchacha, sepa bailar guanacha Como una linda muchacha, sepa bailar guanacha Quiero enviar un saludo a Canal 73 y Estudio Casa Blanca de Tijuana Y el amigo Adrián Tijuana Casanova Saludos de tu amigo Alberto Pedraza ¡Ahí va! CNR Canal 73 De la ciudad de Tijuana, Baja California Y Consagrados TV De la ciudad de Guadalajara Presenta Estudio Casa Blanca Con Adrián Tijuana Casanova Los sonideros tocaban la cumbia en la calle Y pues ahí vino esa inspiración de la cumbia callejera Porque pues la cumbia se baila en la calle En realidad allá en Monterrey También es un tema que gusta mucho al público Le gusta bailar ese tema Y en sí, muchas satisfacciones Porque me da alegría que la gente la cante, la baile Y pues digo, ese tema yo lo hice Y es mío Y pues a mí me gusta como interpreta la cumbia Porque le nace, le nace del corazón A mí me gustan un chingo las cumbias Desde Morrito Y pues grabé un disco Saqué un disco de cumbias Estoy bien agradecido con tu jefe Porque me abrió las puertas en este nuevo mundo para mí A mí me gusta mucho la cumbia No es como ni por interés, ni por fama o algo así Nada más es como que me siento bien chido Porque pues es lo real, es lo que me gusta Por eso hice mi disco de cumbias Como para enseñarle a mis fans lo que en realidad soy Me gustan las cumbias de corazón, no nada más un rato Allá en el barrio Pues lo conocemos desde que yo me acuerdo Y toda mi familia, todos mis primos Pues se emocionaron y se siente chido Pues el sentimiento de la cumbia, ¿no? Y estar cantándolo con alguien del género Pues es que yo das cuenta que empecé a ir a los bailes sonideros Desde que estaba en Morrillo Y muchas canciones yo recuerdo en los sonidos Como eran los acordeones, como eran todos los sonidos Pero no conocía los nombres hasta después que me fui como que metiendo más a la cumbia Empecé a conocer los nombres, pero en realidad hay canciones que me las sé hasta tocando Que a veces no sé ni cómo se llaman Es una canción muy especial Realmente a mí me gusta mucho esa canción, la cumbia callejera Te hace sentir el barrio, ¿no? Lo que es de verdad la cumbia sonidera, la cumbia callejera Y al parecer a todo el público le gusta mucho En este video mostramos Las mujeres estamos dentro de este concepto No solamente hombres, nada más Yo espero, de verdad espero que sea un éxito Un éxito, un reéxito Porque esto ya había sido un éxito Cuando mi papá la sacó por primera vez A la gente le gustó Pero ahora las nuevas generaciones tienen que ver La renovación de la música que se está haciendo de mi papá Y es bueno, es bueno que la música se fusione La manera en que llegó Santa Fe Clan al proyecto De verdad creo que ha sido de las maneras más sinceras Y me queda claro que la industria hoy en día Es una industria de gente joven De gente que se mueve a través de las redes sociales Él fue el que propuso que hiciéramos un tema Y yo creo que este no es el último De verdad, mi gente Yo creo que vienen más sorpresas de mano de Santa Fe Clan Esta es una demostración más de que Hoy en día las redes sociales son quienes marcan la pauta Y sobre todo gente que está a la cabeza Como Santa Fe Clan Y pues de verdad que estamos bien agradecidos con Ángel Nos tuvo en cuenta para querer hacer este proyecto Que se acomodara con los 50 años de mi papá Y con este tema tan icónico Es un tema que ya es éxito Del gusto de la gente Y creo que también esta es una demostración De que la cumbia no ha muerto Ni va a morir Ni todavía hay para mucho tiempo Por esta nueva gente como Santa Fe Como Ray, como Cache, como yo Vamos a estar marcando una nueva pauta Para seguir haciendo cumbia Para seguir bailando cumbia Pues primordialmente el mayor reto Ha sido consolidar dos estilos únicos y diferentes Que es el de Santa Fe Clan con el rap Una nueva ola de rap que está juntando cada vez más adeptos Y millones de personas en redes sociales Y la cumbia sonidera de Alberto Pedraza Que ya durante 50 años ha sido icónica Esta canción también tiene tintes de lo que se hace en Argentina También con influencias de cumbia villera Y cumbia estilo regiomontana Entonces ha sido como todo un reto Converger todo esto en un tema que ya es icónico Para la gente del barrio Para la gente de la calle El hecho de llevar a cabo la grabación y el video La misma semana con separación solo de dos días Para llevar a cabo la producción Muy arduo y muy desgastante también Pero ha sido un reto muy bonito Y se ha aceptado y siento que se ha logrado El apoyo de proveedores y colaboradores de Moon Dragon Films También a En Serio Producciones Chuy Martínez por las pantallas A Cineforos De verdad que fue una movilización muy grande Se movieron muchísimas personas Pues se logró este producto tan bonito Que es tanto el videoclip como la canción de Cumbia Callejera Lo que buscamos era principalmente que se viera la fiesta Que se viera toda esta parte en donde la gente disfruta lo que es esta canción La Cumbia evoca muchas cosas Pero principalmente es esta alegría de querer hacer De querer bailar, de querer estar con la familia, con los amigos Y eso es lo que se busca en Cumbia Callejera Que se sienta, que puedas escucharla en todos lados Cuando trabajas con artistas como Alberto Pedraza, como Santa Fe A veces no tienes tanto tiempo como quisieras para poder realizar un videoclip Entonces el manager a veces te dice Oye, es que necesitamos hacerlo ya porque no lo volvemos a ver en tanto tiempo Y es el único lapso que tienes para poderlo realizar Entonces me siento muy orgulloso porque en tan poco tiempo pudimos conseguir todo eso Se lo agradezco mucho al equipo de producción Y pues pudimos llevar a cabo todo este trabajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video